De leal, cobarde y artera, la agresión que recibió el futbolista bahiense Rodrigo Sánchez, actualmente en General de la Madrid, por parte del defensor desportivo italiano Nicolás Pizarro, en un partido de la C en el Gran Buenos Aires. Tanto que hizo acordar a la que el argentino Sandoná le propinó al brasileño Edmundo en un partido de la Supercopa 1995 entre Vélez y Flamengo. A diferencia de lo sucedido hace 26 años en el certamen internacional, donde Edmundo y Sandoná venían discutiendo desde antes de la agresión, Sánchez le contó a Terefeo Abía que no había tenido ningún entredicho con el defensor, aunque nada justifica una agresión así. Yo estaba mirando el lateral, o sea, una jugada del otro lado, y bueno, me viene esta piña desde un costado que en ningún momento me la veo venir y que por eso no atinó a cubrirme ni nada. En el segundo tiempo, en una jugada medio chocamos, así normal, de forcejeo, y bueno, primero me empezó a agredir verbalmente, a lo cual yo no le di mucha importancia, pensé que quedaba ahí, y bueno, nada, a los 20 minutos de manera imprevista me sacudió esa opinión que me dejó knockout por un ratito. El golpe artero de Pizarro sobre el Bahiense provocó la indignación de varios colegas de otros equipos que juegan la misma categoría. Uno de los que alzó la voz fue el ex central y gimnasia esgrima de La Plata, José Chino Vizcarra, actualmente en Central Córdoba de Rosario. Así juega todos los partidos este tipo, todos, eh, y los árbitros lo saben. ¿Por qué un DT pone ese tipo de jugadores? No entiendo, publicó el Chino en la red social Twitter. Lo de este muchacho pasó cualquier tipo de límite, creo que nosotros adentro de la cancha tenemos que dignificar la profesión, siempre, por más que seamos futbolistas del ascenso, tratamos siempre de hacer bien las cosas, de tratar de mostrar un buen espectáculo, de hacer las cosas bien. Y creo que esto es lo más alejado a ese buen espectáculo que me pasó. Por suerte, para Rodrigo, este golpe no le provocó daños mayores, está bien y solo quedará en una anécdota. Gracias.